Acá y allá Estudios A la vez A la vez A la vez Subete 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 Arre Arre Paseando en un rey ¿Qué onda Ramón? ¿Cómo andamos? ¿Qué hay ahí? A verla, enséñamala ¿Qué tenemos por aquí? ¿Y esto Charo? ¿Lo van a Ramón? ¿Qué son los hongos y costillas? Se puso las pilas Vamos a pegar con él Se puso las pilas con un pachillo Oye Ramón ¿Quién es este? Este es el melónico A ver los zapatos Un zapateado, un zapateado Un zapateado ¡Hola viejo! ¡Pastateado por qué? ¡Yale Ramón! ¡Yale Ramón! ¡Ya madre! ¡No pues! ¡Espitoso! ¡Espitoso! ¡Ay, se quico chavo! ¡Ay, se está por un circo! ¡A sí, vamos! ¡Anchita va a ponerlo así! ¿Qué es el compa Max? ¿Qué es el compa Max? Que rollo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Eso Ramón Un abrazo Dale un abrazo Dale un abrazo apretado Ramón Pégalo 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 Vámonos Que rollo Ramón Ramón tiene ganas de conocer al Max Sí Pero tiene más ganas de probar la carnita ¿Qué andamos haciendo aquí compa Chuby? El pollo para los Pidió pollo Pidió pollo Pidió pollito No 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 come carne No lo dudes Se chiquea todavía Me trae pollo Pollo ¿Este pollo como? Pechuga Pero es marinado viejo Obvio con este pollo está Very good ¿Y así lo venden preparado? Sí, preparado Ahí no más ¿Este acá son costillitas? Hay un sortidito de costillas y tazaco de res Toda la rosca Toda la rosca Toda la rosca Pura rosca Todavía no está en carbón Está agarrando Está agarrando, está agarrando penas Power Está agarrando Es como hueso ¿Dónde está mi Ramón? Nada Se te va a hacer la carnita asada Vamos a ver Vamos a ver Es que la pagó Ayer me dio dinero Con lo de las fotos Me dio dinero para comprar la carne Cervezo también ¿Te acuerdas? Me sobró una feria Se la daba y dijo quédate con ella Quédate con ella Para la gasolina No, no, no No, no Él quería carne asada El viejo ¿Los amigos? ¿A los amigos miedos? No, no, no estaba aquí No, no estaba aquí ¿Estaba el otro día? Alcón y Alianza No, para mí me hasta el culo del diablo Está muy lejos Ahorita con el puro lobo van a llegar la raza No ocupo hablarle No ocupo nada Con el puro humo van a llegar Pero ahorita vas a ver ¿A quién quieres que le hable Ramón? ¿Quién quieres que venga? ¿Quién? ¿Quién quieres que venga? El gordo H100 El gordo H100 ¿El Casiel? Sí Anda para Las Vegas ese ¿Ah sí? Sí Anda para Las Vegas Estamos aquí en recalas Ramón A ver Tú no te mortifiques Ramón Eso es lo de menos ¿Quién es ese? ¿Qué te haces? ¿Qué haces ahí? Ah biliyor ¿Qué haces ahí la televisión? ¿La canción Ojeta? ¿La canción Ojeta? ¿Saliste? Vámonos 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 Oye, pero no haces nada No haces nada No, cantante yo Estás cantando? A ver Vaya Es viejo Ahorita que ya vas a hacer el pollo Y te vas a desmovil las brasas Y grito Dejarte caer carne Y son papitas Me fue el rollo traer Me fue el rollo traer Me fue el rollo traer Me iba a traer a la verga ¿De que se te fue el rollo? Me fue el rollo Es legal Ya vamos a poner Y este Si pues por lo regular No No ¿Cuál pollo? No está quemado Ahora esto que diferente Vámonos ¿Qué tal? ¿Quieres cosas? ¿Quieres chile? ¿Qué chile? ¡Que chile! ¡Que chile! ¡Que chile! ¿Cómo chile? ¡Que chile! ¡Que chile! ¡Que chile! Dijeron que no la hay valoradores Y ahorita todos están callados ¡Que chile! ¡Que chile! ¡Que chile! ¡Como! ¡Ramón! ¡Ramón! No, Ramón no te gusta el pollo No, Ramón ¡Que chile! ¡Playmonos! ¡Que chile! ¡Que chile chile! ¡OOOOOO! Ramoncito Cumplió la palabra el Ramón Dijo que va a ser una carne asada En la casa del chulo Oye Ramón ¿Dónde compraste la carne? ¿En la rosca? En la rosca a Miss Market ¿Está buena? Te la rifaste Ramón ¿Está buena? Dile a la gente como ¿Cómo? A ver un pedazo Ramón ¿Cómo pagó Ramón la carne asada? Ayer de Inlandia Una foto en Disney Ayer tomó fotos de Inlandia Dame la boquita Ramón ¿Qué? ¿A mí? ¿A mí qué? La que voy a probar ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo pueden? ¿Qué año? ¿Está bueno? Ahorita que prueben 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 Así es ¿No crees que? ¿Vete lo todo? No crees que porque Yo digo que ese verga Que lo quería llenar Quería que lo probara El pollo hermano Está mejor el pollo ¿Qué? Está muy bueno Pruébalo pa Es pollo estilo la rosca Para que sepa lo que es bueno En la rosca no nos andamos con mamá Qué bueno está La rosca en el market Ustedes saben por qué se llama la rosca ¿No saben? Yo tampoco pero aquí está el dueño A ver Chuy La rosca se llama la rosca porque nosotros somos de Guamuchi Sinaloa Y allá en la ciudad de Guamuchi le dicen la rosca Pero luego le pusimos la rosca mid market La rosca porque Guamuchi es la rosca lo mismo Es de Saint Chet como dijo el gabacho Dile Chuyito Yo soy de la rosca y lo mejorcito de la roca soy yo No lo está haciendo de esto Un permiso Esta carne me hizo ahorita que la pruebes también vas a ver Esto se llama tazajo ¿Está bravo no va a que subirlo? Está bien bravo no va por hacerle caso a la liona Manejala ahí oigo usted Ayúdale güey porque está haciendo grado y lo está quemando pues para no comer a gusto No, no, no No sabe que así quemadita nos gusta más nosotros ¿Qué pasó Ramón? ¿Qué vas a hacer güey? ¿Qué vas a hacer Ramón? ¿Cagar? Ya está rápido ¿Entonces le has comido? No Vas a desocupar para comer ¿Eh? Vas a desocupar primero para comer Sí ¿Vas a hacer espacio? Sí, cagar sí Ándale güey, cague en gusto Ándale ¿Qué rollo Ramón? ¿Cómo te fue? ¿Qué? ¿Quesadilla? Sí ¿Todo salió bien Ramón? ¿Qué hable? ¿Eh? ¿Cómo te fue del baño? Así eso ¿Todo salió bien? Sí ¿Todo bueno? ¿Listo para comer? ¿Qué nos vamos a comer ahora? ¿En qué vamos a empezar? ¿En qué vamos a empezar? ¿De poca? No güey, pero de comida ¿Qué? Taquitos, quesadillas, barbiro La quesadillita dice el hombre Ya comió mucho en la mañana porque ya diario ¿Quién? ¿Quién? ¿Uno? ¿Uno? ¿Cuántas se comió? ¿De qué? ¿De hojas de harina? ¿De qué? ¿De hojas de harina? ¿De qué? ¿Qué tiene aquí? Sí Ramón, hoy tiene dos días apenas No, le llegó un resultado Desde acá Sí, ya me mandó mi hermana los resultados Sí, yo todavía con azúcar Ah, sí, no hombre Ramón Dijo el doctor que lo cuidáramos Hay que bajarles para las harinas No, para allá, para allá ¿Cómo está? Dime la neta la verga Si no te gusta, dime la verga Dime la neta ¿Cómo está? Verga suena ¿Cómo está la carnita? ¿Cómo está la carnita? Mocisa Mocisa Qué verga Cuando me vea dónde la compra ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué? ¿Él la compró? ¿Qué veas? Me la compró carne Ramón la compró ayer ¿Él la compró ayer? Ayer me dio dinero Sí Andaba espilfarrando dinero Ayer Ramón ¿Cien dólares? ¿Cuáles? Cuatro billetes de ayer me dio la verga Venga tú Ramón, si tú te vas a ir a prestar Todo lo que da La feria La feria Te vas a ir a prestar Antes de que te vayas a ver ¿Qué hay con? No, no, no 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 ¿De dónde es la carne Ramón? La rosca 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 Meat market ¿Qué es un panque? No, no Meat market ¿Qué es un panque? Sí, sí Más famosa Chuy Pásala Pásala ¡Ey! 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 ¿Qué te va a pasar? ¡Ey! Para que veas lo que te va a pasar la verdad Todo lo que es mío lo quieres tú también Lo mío es para ver la alzante de atrás ¿Ey? ¡Ey! 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 Compra carne! ¡Comprra carne! ¡Ey! ¡Ey! y porque ya se merece para ramón un taco de harina lo quiero para el puesto de carnitas ahora que el perro está con un poquito pollo y pollo y tú póngale también guacamolito cacamolito y frijolito puerco también amolito como listo un poquito mucho nutritivo no qué mejor que En los pales se lo hizo un chuy Ramón No, vengo a culiar Ramón, ¿de qué vas a comer de harina? Mira cómo estás No, Ramoncito, con quesadilla Quieres quesadilla Dijo la leona Lo que te conviene Dale una boca, Ramón Está bien caliente Para que lo pruebe Salsita Ramón ¿Qué dijo la leona Ramón? Vamos a ver la harina Con patita de harina con quesadilla No le das caso a mi comadre Eso te cae bien Ramón Con los palitos Este Ramón es bien preparado Cacamole, canita, pollo Niño, mira ¿Qué te lo guardo? Me chingo yo Me chingo de usted Mira Ramón Mira, mira Sí, mira Sí, mira Sí, mira Sí, soy el perro Ramón Este ¿Fue tu toca? Mira Sí Está bien culero, pero la verdad Está saludable Acompañalo a comer ahí Ramón Sí Sirvele, Sirvele Ramón Claro, me gusta un taco de Ramón ¿Ocaso? Está bien ¿Hasta puedo ir a chingar? ¿Te la partimos por la mitad? Así mero, así mero ¿Está bien? Vamos a ir con el más Y más Uy, una cajeta Chile, chile de pollo Mordidón Ramón, vamos a ver. A ver, Ramón, ahora sí. Papacito lindo, venga. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo está? ¿Cómo está Ramón? Sí, sí. Pégale otra mordida, otra mordida al taco. ¿Dónde está Ramón? Verga. ¿Cómo está Diego? ¿Cómo está? Verga. Ahí nomás. Y de beber, ¿qué va a beber? ¿Qué quiere de beber? Uno de estos. Ese es mío, loco. Eso no va. Aquí tengo helado. A ver Ramón, ¿a quién quiere más? ¿A mi compadre tú o a mí? A la Leona. A la Leona. No, 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 no. A la Leona. ¿A quién quiere más? ¿A quién compadre tú o a mí? Daniel, Daniel, Daniel. ¿A la Leona o Chuy? Ahí nomás a la Leona o Chuy. ¿Quién compadre tú o a mí? ¿Quién quiere más? Chuy. ¿Quién quiere más? ¡Vamos a la V***? ¡Vamos a la V***. A la V***, pues. ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Dilo a la V***! ¡Dilo a la V***! ¿Por chapulín Ramón o por qué? Es chapulín, es chapulín Ramón, ¿ya probaste el chorizo? ¿Cámaras? 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 ¿El podcast lo vamos a grabar? ¿Tienes 3 horas comiendo? Dile, dile ¿Adiós el podcast? ¿Adiós el podcast? Digo que primero vayan al baño, no vayan a caer en las cámaras ¿Tienes chingas? ¿Para tu madre? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A quién quieres más? ¿Al niño o a mí? ¿A quién quieres más? ¿Al niño o a mí? El niño ¿Puedes hacer el ataque conmigo? No, no ¿Puedes hacer el ataque conmigo? ¿A quién le vas a hacer el ataque conmigo? Oye, gordo ¿Pero por qué no quieres de culiche? ¿La tícara? ¿Por qué no quieres de culiche? ¿Este? ¿Puedes hacer el grupo? ¿Qué te gusta de culiche, Ramón? ¿Este? ¿Anda con tu madre de la chaparra? ¿Echa pulil dónde? ¿Y en la cara de chapulín? ¡Esta es la cara de chapulín! ¿Qué te gusta de culiche? Ramón, ¿están despedaleando la bicicleta? ¿Allá? ¿Allá dónde? A ver, marcale a chaparra Marcale, marcale Marcale, marcale A ver, marcale y pregúntale Marcos, venga Tú debes caer el pendejo, ¿tienes? O sea, que están despedaleando la bicicleta El culiche, güey Sí ¿A quién quieres más, Ramón? ¿Al culiche o al perro, güey? No, al perro de Jotos Me gusta el niño y el elote Oye, ¿y esta morra quién es, güey? A ver, tú tienes que saber quién es ¿Es la que estaba contigo? Ey Ahí está, miramelo Ahí está, miramelo Ahí está, miramelo Está platicando con ella ya Ya, hasta el video le mandó, mira Te pasas de verga, loco ¿Qué? ¿Qué? A ver Oh, le mandó a él ¿Qué? Me está molido, güey Verga Ey, la chaparra se va a agüitar contigo, güey Ya Contéstame, contéstame Contéstame, contéstame Vamos Vamos ¡Yohani! ¿Quién llegó? ¡Yohani! ¡Yohani! ¿Qué pasa, güey? Vamos, Ramón Regañado ¿Quién está ahí? Tu mamá ¿Quién está ahí? ¿Quién está atrás? El Uber El Uber, güey ¿Qué pasa, Ramón? No sé si lo pusieron en el nombre de vos o de los 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 dios como dice gracias a mi leh va a conocer al Jimmy el viejo ¿te acuerdas de este? ¿ya te promovieron para arriba? ya también es él pero no le quiere decir camina por alfombra roja Ramon vente Ramon vente Ramon ¿dónde vas Ramon? gracias a mi leh venga a los planes vende los mira mira quien esta ahi ese de abajo quien es? ayote ayote levanta ayote y su banda vamos salúdalo Ramon salúdalo mira Ramon mira para todo mi cuenta te imagino ya te vas a tener no we no me vas a tener no we no me vas a tener no we no me vas a tener vamos we ahí anda no pasa nada salúdalo el mayito el mayito nos va a llevar con el Jimmy para que conozcan a Ramon vamos chico a no vamos 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 voy y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú conoces a tu novia, Ramón? Sí, claro. ¿Sí? Deja que se pegue, Ramón. No se eche policía. No se eche policía. Rápido. A parte, él le pidió permiso. Le pidió permiso a Ramón. ¿Tú conoces a su familia? ¿De dónde es? Sí, sí que sabe. ¿De dónde es? De músico este. Es que lo contrapearon, le preguntan unas preguntas que no pueden contestar y se quedan inquietos. ¿De dónde es? ¿De dónde es? De aquí es. Es músico. ¿Cómo se llama? De músico. ¿Cómo se llama? De décimo. De décimo. ¿Tú sabes quién es? ¿Qué? José Torres. ¿Quién es? José Torres. El de la cumbia y la pizza. Ah, sí. Deja que quita la cumbia y la pizza, ¿no? Ven, 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 ven. ¿Cómo le hago para comerme? Eh, 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 eh. Llevo la pizza. Llevo la pizza. Pero aquí llegó Ramoncito. Eh, 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 eh. Pocas de foto ya, güey. Ahora que viniste, padre. Bien, güey. Bien, gracias. ¿Cómo está, güey? ¿El trato qué? 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 Bien. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¿Cómo está? ¿El trato qué? Sí, sí. Ope. Un abrazo. Que grande, doctor. ¿El trato orgullo? Sí. Hice la raza. ¿Qué hace este pedo? Nadie. Celos. Celos. Ja, ja. Nomás se le hagan el dedo. Si, si. ¡Quién es de chiquita! Ya, que la chiquita. Que ve? Si.. Me gusta esta brimba con tu camiseta ¿Te vengamos por aqui? ¿Qué está haciendo aqui? ¿Vas a ir por la camiseta? No pero venga que te vas Ve. Hay el Chapahut Ya vengo por aqui ¿Dónde? Vamos a aquí ¿Ya vem? ¿No te vengas aqui? ¿No te muestras aquí? Sí. El celular está estimado. Ah, sí. Ahí andaban allá. Sí, ahí andaban. ¿Y el pata de aviones que hay después? Allá está. Cuídelo. Cuidado. Cuidado. ¿No te vas a comer o qué? ¿No te vas a comer? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste ahí contigo? La carne. Me dio palo. ¿No te llenaste? Vete un poquito. Paquito nomás. ¿Qué comiste? ¿De dónde comiste? Ya lo quisieron. Vete a la verga. Se quedó con hambre, Diego. Se quedó con hambre. Dile, dile. Me quedé con hambre. Carne de la rosca, mi barca de la verga. Agua de verga. Dile, me quedé con hambre. Carne de la buena. ¿Cuándo van a llegar los bailarines? Hombre, dice Ramón. ¿Quién es bailarino? Sí. No, Ramón. ¿Estás cariñoso o cariñoso? Sí, cariñoso. Sí, cariñoso. Sí, cariñoso. Sí, cariñoso. Sí, cariñoso. ¿Se va a hacer o no? Sí, cariñoso. Ahí anda. Qué bonito. Sí, cariñoso. Sí, cariñoso. A verlo, Ramón. A ver a la chiquita que le llama, güey. A ver a la chiquita. Aguárrelo. Paga pena, güey. Hey, güey. Paga pena, carta para dos, tres. El billeto es falso. A verlo, Ramón. A verlo, a verlo. No vete a comer, no vete a comer. No vete a comer, no vete a comer. Es falso a la verga, es falso. Que no le diste comida, no hizo Ramón. No vete a la verga. Hey, Oz, vayas a la verga, Oz. Y Paul, vayas a la verga. Vete a la verga. ¿Por qué dice que no le diste comida a este coño? Dice que no se llenó, no. No me llené. ¿Qué es tu comida, güey? Te comiste cuatro pesadillas y siete tacos. No, no. Dile a la chiquita. Y dos metros de chorizo. Se comió el cabrón. Es poquito, güey. Me estás quemando, me estás quemando a la verga. Dile a la chiquita, no me llené. Es poquito, güey. Es poquito, güey. Lalo el Joto. Es Joto este güey. Es el de peso pluma, güey. ¿Eh? Hola. Es Jotito. Es Jotito. Es Jotito. Es Jotito. Es Jotito. Jimmy. Es puñal, güey. Saluda el chaval. Es peso pluma, güey. Es peso pluma, saludalo. Ramosito. Bien, Diego. Hey, ¿cuándo vino? Hey, dégale comida, Ramoncito. Acá hay dos, acá hay dos. Allá, allá está la. No hay comida, aquí en esta fiesta, muñe. Ven para acá. Hey, ven, ven. Dile, dile. Chiquita. Y la chiquita. Espera donde... Te vamos a llevar mañana. Eres el cuapo. A caballo. Se dimos bien a la feria. Los hombres. Oh, qué verga. ¿Qué? A él le gusta la presa. A él le gustan los platos. A Ramosito, tráganle un plato. El patadillo de cada uno llega a comer. ¿Cómo es? ¿Cómo es Ramosito? ¿Quieres comer todo y todo? Sí, menúre. Puro. Todo, todo lo que quiera él. Ya, se lo traga para acá. Si quiere la gente, puedo comprar Ramosito. ¡Sin que su madre! ¡Sin que su madre! Para la gente del sombrero. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mamá! 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 ¡Ponte ahí! ¡Ay, papá! ¡Préndelo, güey! ¡Tú eres un piloto! ¡Arra, arra! ¡Mamá! 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 ¡Me macasé! ¡No! ¡Padre su cuenta! ¡No hace! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Subete! ¡Subete! ¡ medicinal! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Net,각al! como que va pisteando como que va pisteando como que va pisteando se gasta se gasta baje el vidrio baje el vidrio baje el vidrio baje el vidrio no sirve baje el vidrio como si abre a pinche rabo como lo dice baje el vidrio 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 holy ok subete 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 con el chaval no 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 Vamos para la foto No pasa nada No pasa nada Con una foto Con una foto Tira, tira Va hasta arriba, no pasa nada Tira No más brinca ¿Dónde está la foto? Me hacemos coger Me hacemos coger ahora Vean Viene Viene No, no, no No, no No, no No sabe quién es la persona más culón del mundo La bolita Viene Ramón Vamos, que es el culón Ja ja No, 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 no Ven No, no a ver que Ramón, mira la llanta, no la llanta hay que abrirlo va a echar Ramón aca de lado de lado vamos vamos si no hubiera visto no vas para la foto vamos ya no vas para la foto yo me sigo contigo no, no, no quien te consiguió la comida yo me sigo contigo no te pasa nada estás dejando en vergüenza culiacán te doy 100 dólares vente 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 afuera del carro afuera del carro vente vente déjeme la paga no estás chingando de aquí lo malo que lo hubieran bailado ya que estaba arriba si se hubiera subido pero ya vio como estaba el rollo ¿te subiste al Lamborghini? si se subió ni por 100 dólares se quiso subir no, mico a la verga ¿te subiste al Ramoncito? no, Ramoncito no, Ramoncito no, Ramoncito no se subí por 500 de no, no, no oye no, no no se subí vamos a ver 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 lleve bichinha un actinito es que no hay una bichinha hay comida qué hay comida a la verga dice que no te queremos mira a la verga ay cabrón está bien ¡Ay, carmón! Ramón, va a dormir parado ahora viejo va a dormir parado va a dormir parado va a dormir parado Ramón no tengo nada de comida 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 no te llenaste no te llenaste no te llenaste el pescado está bueno JV está bueno el pescado vamos a ver un restaurante los tres ríos mira ese no te llenaste no te llenaste te estoy 18 lo hubiéramos comprado contigo si pero vale no te llenaste no te llenaste no te llenaste fresco te llenaste te llenaste no te llenaste me lo escribes me lo escribes me lo escribes ¡Cállate los malitos para atrás! ¡Cállate! ¡Te lo estás culiando! ¡Ey! Nomás porque tú eres mi amigo ¡No! ¡No! ¡Ramosito! ¡Ramosito! ¿Estás culiando el Jimmy? ¡No! 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 ¡A ve! ¡Abrase a la vez! ¡Abrase a la vez! ¡Ven con el Jimmy! ¡Ven con el Jimmy! ¡A la vez! ¡Ven con el Jimmy! ¡Ven con el Jimmy! El enconociado Culiárritu ¡Por culo! ¡Ey! i love you Yo no soy joto, es pura verga. Un poquito, un poquito, un poquito. A ver, no sé qué será, no sé lo que es. Come, güey. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! No estoy cargando a esta pichin gente. ¡Ay, güey! Ya continúo. ¡Ay, muchachos! ¡Ey, güey! ¡A ver, güey! ¡Me va a ir, güey! Se ve bueno esta madre, Ramón. Descontinúalo ya. ¿Qué es, Ramoncito? El sí, el sí, es tu compas. ¡Muy! 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 Y es su pareja, él lo pija. Con eso es la sorda, Ramón. ¡Muy! 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 Ahí está, Kiko. ¿Te sirve una tostada, Ramón? ¡Ya, ya, ya! ¿Es para Ramón esa? ¡Ah, bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los cinco ya! ¡Dale a los cinco ya! ¡Ey! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡No, señores! ¡Ya tengo yo aquí! ¡Ah, ok! ¡Yo te sirvo! ¡Ya, ya, ya! ¡Es que listo por rápido! ¿Tú lo agarras? ¡Pero agárrales! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no le cabe más! ¡Ya no le cabe más! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Caldito! ¡No, caldito! ¡No, caldito! ¡No, caldito! ¡No, caldito! ¡No, caldito! ¡Ya, ya, ya! ¡Que le cabe! ¡No cabe! ¡Ya! ¡No, caldito! ¡Ya! Puro Avacate Ramón y Pepino Era para Ramón Corrobalo A Ramón no me lo midan A Ramón no le midan Lo que se va a comer Ven Ramón Echale camarón a la verga Echale el por un pepino y le das a la verga ¿Qué? ¿Qué? No No que no yo no dejo esto que no cabrón aviente ese cabrón aviente ese cabrón dale un palazo con el teléfono es que no había comido no tenía comida no tenía comida no tenía comida lo invitó a comer pero no se llenó que pasó Ramón que hicimos en la casa una leche Ramón que hicimos en la casa que te quiere Dios o no te quiere culiar yo me quiero culiar a este güey fuimos a la casa del chuy ahí hay baño ahí hay baño ¿qué te dio a comer el chuy? ¿qué te dio a comer el chuy? ¡perrón! ¡son para el jimmy! ¡son para el jimmy! ¡son para el jimmy! esto es para mí ¡vega, vega, vega! ¡pa mía, vega, vega! ¡vega, vega, vega! me regala un poquito ahí está ¡ay, güey! te voy a pegar chorro porque los hizo usted verga ahí va, ¿ahí baño? ¡no puede limitar! no pasa nada y un poquito de toaguitas no pasa nada si se ocupa un tapon yo se los pongo oye eeeh pura verga y se ocupa un tapon ahí está el mejito vayamos 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 ¿Dónde están los platos? ¿Dónde están los platos? ¿Dónde están los platos, güey? Aquí está, güey, aquí está No, es en los platos Oye, ¿qué es, Bajoso? Te quieres expender ¿Cómo es, güey? ¿Qué puede? No, no se enoja No, no hay platos ahí No, ahí es por electricidad ¿Qué quieres, América? Un plato ¿Más? ¿Ya está molesto? Mira Encíñale ¿Estás molesto? ¡Mira! ¿Cómo, Ramón? Gracias, yo aquí me encargo ¿Quieres otra? Aquí está Chuy, yo creo que sí No, vamos a comer ¿Qué onda, mi Chuy? Saludos 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 a todos Ya casi se acaban todos Van a tener otra Vuelenlo 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 Ramón Hazme una Hazme una Yo estoy grabando Este hombre come puro pan y verga ¿Qué va a comer? Pura verga Échale algo Échale un paro Este hombre come puro pan y verga No hay pan Voy a comer pura verga ¿Qué come un hombre? ¿Quién es? Carne Carne de la boca ¿Me das un poquito? ¿Quién come carne este hombre? Dame un poquito No ¿Por qué no? Dame un poquito Ramon 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 ¿Mayonesa? 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 Hey 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 Estamos llevando una chorola Ramon ¿Qué te digo? Dile Ramon ¿Qué te dije? ¿Quién es chaca? ¿Quién es chaca? ¿Para qué te digo? ¿Aquí esta placa? No, no, no ¿En la que pinde? La chumilla La verdad ¿Ya te voy a dar una placa? ¿Ya te voy a dar una placa? ¿A este? ¿Ya te voy a dar una placa? Sí No ocupamos No ocupamos No ocupamos placa la verdad ¿Sí o no? No ocupamos ¿Quién es Riman? ¿Quién es Riman? ¿Quién es Riman en Culiacán y aquí? ¿A la verdad? ¿Yo? ¿Y quién? ¿A la verdad? ¿Y otro? ¿Y otro? ¿Y otro? ¿Y otro pariente? ¿A huevo? ¿Pura gente de quién? ¿Pura gente de quién? ¿Pura gente de quién? Puro mayo ¿Puro mayo? Hey Ramon ¿Qué te dio a comer el chuy? Pan y verga No había pan Pura verga ¿Qué te dio a comer? ¿Qué te dio a comer? ¿Qué te dio a comer? ¿Este come puro pan y verga Y ahora no hay pan ¿Qué te come? ¿Ya comimos? ¿Este come puro pan y verga ¿Y ahora no hay pan? ¿Qué te come? ¿Pura verga? ¿Qué te comimos? ¿Qué te comimos hace rato? ¿Qué te comimos? Tu mamá y tú y yo y toda esta verga la buena verga ¿Qué te comimos? ¿Qué te comimos? ¿Carnitas? ¿Carnitas? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Qué? Un pergazo viejo Un pergazo ¿Qué es Riman? Tira, 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 tira Tira, tira, tira ¡A huevo! Chulada ¿Qué se le va a parar? ¿Qué se le va a parar? ¿Qué se le va a parar? El culo Regañarse a la verga El culo se le va a parar a Jimmy ¿Hoy? Oh! Jajaja ¿Qué? ¡Fuera! 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 ¿Cómo andas? ¿Qué quieres conocer Ramoncito? ¿Cómo andas? ¿Carnovio? ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Hey! 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 ¿Dónde eres? ¡Hey! ¡Ya estamos! ¡Haz! ¡Animo! ¡Nadie! ¡Nadie verte! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Qué policía! ¡No! ¡A la verga! ¡Ramoncito! No más que me de cuenta que le hagas una entrevista A otro cabrón me voy a agustar yo a la verga No, no No más que entrevista el pinche Jota el pata avión y que me voy agustar yo a la verga ¡Vierga, Ramón! ¡Vierga, Ramón! ¡Ya grabaste con el chuy! ¿Ya grabaste con el Chuy? ¿Y ya le hice entrevista? No, no, no ¿Ya le hice entrevista con el Chuy? No Así me gusta Ahora estabas grabando con alguien ¿Con quien grabaste todo Ramón? Con el Chuy no Mándalo a la verga Lejos Cuando le diga al Chuy hay una entrevista Mándalo a la verga Si no, pero con el Chuy no ¿Sabes que es lo más perro que me gusta de ti? Que le compraste un carro a tu jefita Ah si, esto no Anda paseando a gusto la jefita ¿Quién manda? Yo, la jefita Ah si La jefita manda ¿Verdad? Bueno, ¿Dónde está tu mamá? ¿Aquí está? Se fue al hotel Pero no le hace caso ¿Cómo no le va a hacer caso? ¿A qué se le caso a la jefita? Porque si no, ¿sabes quién te castiga? ¿Sabes quién? Dios Ya sé Te quita toda la vieja, toda la comida y toda la verga No te estás regañando Te estás consenrando Amigo, yo te voy a dar buenos consejos Yo nunca voy a regañar Ni que fuera a regañar No te vayas No te vayas No te vayas No ¿Quieres comer para mandar a traje? No, está bien, está bien ¿Está bien así o no? Sí, está bien ¿Está bien así o no? Oigan ¿No la llevas a comer ahí en el nevo? No ha sido todavía No ha sido todavía Si lo llevan a comer hamburre Es más, yo lo voy a llevar Y nomás que me dé cuenta que va a decir Pero sería que lo llevaran en el carro que se hace así A la verga No sé si él quiera Como el que se mueve Si, lo voy a llevar En el rojo mejor Oiga, hay un brito de Susana, verga, rebondito. ¿En el suro? Sí, sí, sí. ¡Dime la perra! ¡Todos a la verga! No, señorito. ¿Y tú qué haces?